Defensor Sporting estiró la serie de cuartos de final a un quinto y definitivo partido a disputarse el próximo día sábado en el gimnasio de Vigoa a partir de las 21 y 45. Un Defensor Sporting que encontró diferentes soluciones a lo largo de los 40 minutos de juego. Un aporte importante de Dotti viniendo desde la banca, sobre todo en el tono defensivo. Y Daniels que termina siendo determinante y jugando su mejor partido desde que está jugando en nuestra Liga Uruguaya. Un Defensor Sporting que a pesar de prácticamente llevar y sostener el partido durante el primer tiempo no podía abrir diferencias. Porque en Nacional intentaban aparecer algunos jugadores como cabezas, pero sintió mucho el conjunto de Leo Silberstein la ausencia de Manuel Romero. El cerebro del equipo a lo largo de toda la temporada. Ya en el tercer cuarto, Defensor Sporting con Daniels siendo determinante en el bajo, pero también abriéndose y colocando puntos desde afuera. Termina abriendo la distancia que fue definitiva, lo quebró ya en el arranque del último cuarto. Corrió la cancha, defendió muy duro, aprovechó todos los errores que cometió Nacional y le terminó ganando con mucha solvencia. Y eso también de cara a lo que va a ser el partido del día sábado es muy importante. La ausencia de Romero fue determinante en un Nacional que reitero, no tuvo ideas para atacar tampoco una intensidad defensiva que lo había caracterizado en los últimos partidos. Y obviamente todo eso terminó siendo mucho para un Defensor Sporting que elevó muchísimo su ritmo de juego, su tono defensivo en las últimas dos presentaciones. Ganó Defensor, igualó la serie y el sábado van a definir quién es el rival de Aguada en las semifinales de la Liga.